Bienvenidos a este espacio que se llama En la Jugada del Heraldo para hablar todos los temas concernientes al equipo amado, al pan de cada día en Barranquilla aunque haya mundial, el Junior de Barranquilla y esta vez tenemos un invitado que no ha hablado, el hombre ha estado callado después de que se fue de Junior prefirió el silencio, el bajo perfil, se fue a visitar a Gallardo, al mismo Borja se fue por España, habló con el Cholo Simeone, ahí el hombre tuvo unos meses sabáticos por decirlo así, él ahora nos va a decir si fueron sabáticos aunque con esos personajes a los que visitó creo que seguramente fueron de bastante aprendizaje y estará ahí esperando su turno al bate, ya está sonando para varios equipos aquí los equipos para los que está sonando que estén pendientes porque nos va a anunciar más o menos cuál va a ser su futuro, el profesor Juan Cruz Real, bienvenido profe usted había dicho esta promesa de que regresaba al programa, pasara lo que pasara con usted en el equipo y ha cumplido, unos meses después salió Comezaña, vino Arturo Reyes ya salieron 7 jugadores, pero vino y a hablar de lo que fue su ciclo en el equipo ¿por qué prefirió el silencio? ¿por qué se apartó un poco después de su salida del equipo? Bueno, buenos días, un gusto estar acá con ustedes Buenas tardes profe Buenas tardes, verdad, buenas tardes Un gusto estar con ustedes No, a ver Rafa, la verdad que como te dije, te cumplí decidí no hablar en su momento porque me parecía que no era sano para nadie y fundamentalmente para los futbolistas con quienes yo compartí nueve meses y el club, del cual lo he dicho en todos lados, en los pocos lados que he hablado el club al cual agradezco mucho la oportunidad que me dio al cual respeto mucho y respeto mucho a la gente que trabaja dentro entonces preferí guardar silencio, dejar que pasara el tiempo hacer una reflexión sobre lo que se hizo con más tranquilidad, con más calma, revisando bien las cosas y bueno, yo estoy acá cumpliéndote lo que no te pude cumplir en su momento pero al fin y al cabo haciendo esa nota que en su momento no pudimos hacer ¿Trajo libretica y todo ahí? ¿Eso es para argumentar todo lo que fue su paso? Sí, un poco, son apuntes que he tomado de todo el análisis que hemos hecho porque en realidad imagino que las preguntas irán centradas a lo que hicimos Por supuesto, profe, imagínese, no le voy a preguntar Imagino, ¿qué piensa de Serbia y de Croacia? Oiga, profe, ¿a qué cree que se debió su salida del equipo? ¿La considera justa? Mirá, Rafa, yo no te voy a hablar de justicia porque yo no soy quien para decir si es justa o no, puedo estar de acuerdo o no Yo siempre digo que cuando uno llega a un club y sobre todo cuando llega a un club como junior, uno obviamente tiene una expectativa muy grande y como uno está contento en ese momento no se puede enojar cuando se va sabe que uno, estando en un club de fútbol profesional la salida se puede dar en cualquier momento Ahora, dicho esto, nosotros estuvimos nueve meses en un club que por, te podría decir las estadísticas de los últimos diez años no hay muchos entrenadores que hayan durado ese tiempo entonces yo sabía el club que venía y lo que sí digo es que nosotros, en mi humilde opinión porque obviamente todas van a ser opiniones que yo emito no quiero decir que sean la verdad nosotros para mí veníamos en un nivel ascendente con lo que hicimos el primer semestre hasta la eliminación que tuvimos que pasamos a Nacional en Copa y después tuvimos un bache de cuatro partidos que fue lo que determinó la decisión que tomaron los directivos A ver, yo te puedo dar algunos datos porque ya que estamos y esto es un análisis que nosotros hicimos nosotros por ejemplo en lo que fue el primer semestre tuvimos casi el 54% de los puntos te hablo de Liga en la Copa Sudamericana tuvimos un último partido fatal que ya sabemos todo pero tuvimos casi el 60% de los puntos en la Copa Belpray que habíamos pasado hasta la eliminatoria hasta que te digo el 18 de agosto tuvimos casi el 60% de los puntos y en el segundo semestre en Liga teníamos el 46% teníamos por debajo del 50% porque tuvimos un bache de tres cuartos partidos que lo tienen muchos equipos esa es la realidad lo que pasa es que bueno en esos momentos son momentos donde obviamente los directivos son los que tienen que tomar decisiones si siguen apoyando el proceso o no después que nosotros nos fuimos uno contabiliza desde que nos fuimos hasta que terminó el año para Junior y Junior cosechó el 38% de los puntos en ese fragmento bueno por eso te digo yo no soy quien para hablar de justicia yo creo que faltaba mucho faltaba casi la mitad de todo contra todo porque nosotros no fuimos la fecha 11 y eran 20 partidos en ese momento por si hay algún distraído y yo sé que se dijeron algunas cosas nosotros estábamos acá tengo los datos y yo te lo acabé de mostrar hace un ratito nosotros estábamos a tres puntos de cuarto estaba todo muy apretado muy apretado y el último partido que empatamos acá con Pereira en casa es el Pereira que jugó a la final que con esto no quiero decir que nosotros no teníamos una obligación pero es el Pereira que jugó a la final o sea no ese partido no fue no fue un partido que empatamos con un equipo que venía mal pero bueno vuelvo a repetir yo acepté la decisión los directivos toman decisiones como tomamos nosotros los entrenadores y a veces aciertan a veces se equivocan ¿qué va a ser? esto es así yo agradecido por vida Junior con esto te cierro lo que me preguntaste recién agradecido por vida agradecido a Don Fuad que fue el que confió ciegamente en nosotros a toda su familia a la gente que trabajó en el club Lucho Grau José María Paso los que tuvieron que están en el staff permanente ahí a todo el cuerpo médico toda la gente toda la gente del club no tengo nada que decir me dieron toda la herramienta y nosotros dejamos todo cada día para que el equipo funcionara bien profe uno primero que tú darle la bienvenida saludarlo profe uno en medio de la calentura hace como de pronto vaticinios usted trajo datos yo también tengo unos datos aquí yo creo que fueron más de tres partidos malos más de cuatro partidos malos fue casi detallamos un mes y piquito no, no, no porque estamos hablando que usted empató con águilas pero yo con un secal la buena no, no, no pero para vamos que bueno que me hace esa pregunta porque eso aclara con el micrófono eso aclara que bueno que me hace esa pregunta mirá querés que vayamos partido por partido no, no como usted no, no pero para aclarar bueno, mirá nosotros pero lo haríamos más largo no, bueno pero si me está haciendo una pregunta es bueno aclarar porque ese tipo de preguntas son las que por ahí confunden no, no, no la pregunta era otra que iba a ser pero me llamó bueno, pero lo está mencionando me llamó el tema entonces vos fijate que nosotros el partido con Ocecalda que vos decías está ese partido nosotros veníamos de ganar la nacional 3 a 0 de ganarle en la copa 3 a 0 le ganamos a Santa Fe por 4 goles después del partido ese que de Ocecalda me parece el equipo había jugado muy bien y perdió una noche que el estadio estaba lleno y que no cumplimos la expectativa en cuanto al resultado pero no me pueden decir que el equipo no jugó bien ese día porque creamos muchísimas situaciones de gol y nos ganaron en un contraataque y en un tiro libre en tiempo adicional que se desvía la barrera y entra la pelota y después de ese partido le volvemos a ganar al DIN por 4 goles entonces el bache estuvo ¿saben desde cuándo? desde acá lo tengo anotado desde agosto 18 que nosotros eliminamos a Nacional por Copa después de ahí nos vamos a Cali jugamos en menos 72 horas tuvimos que ver una rotación de nómina perdemos 2-1 allá regresamos acá perdemos el partido de Copa con Unión Magdalena que para mí el equipo mereció mucho más que el resultado que logró porque fue así después nosotros le ganamos a Tolima acá jugando mal pero le ganamos sobre la hora ¿se acuerdan o no? está dentro de esos 4 partidos después nosotros con Unión Magdalena perdemos allá sobre la hora y el último partido empatamos con Pereira ese para mí es el bache de 4 partidos del que te hablo porque por resultados se puede hablar de un bache de 4 partidos de pronto según usted futbolístico pero a raíz de los resultados estamos hablando de que nada más logró 2 victorias en los últimos en los 3, 6, 9 partidos no, no está equivocado no, no, aquí está aquí está bueno vamos por vamos por vamos por no, la pregunta que lo que iba era bueno, no era esto sino que me llamó la atención cuando usted dijo lo del tema de los partidos uno hace como vaticinios en medio de la calentura y es usted considera cuando ya se da la decisión que toma la decisión de que sale de que se podía levantar el equipo sí, claro porque bueno, la sensación que queda porque bueno uno está afuera uno no conoce cómo es el grupo lo que usted está sintiendo dentro del grupo la sensación que uno tiene afuera es que el equipo no daba más a partir de ahí y el equipo había perdido con Unión Magdalena había perdido con el Pereira bueno, ese con el Pereira no, no, empatamos con Pereira empatamos con Pereira en casa le ganamos a Tolima jugando mal exactamente bueno, sí, pero sí, pero le ganaron pero le ganaron sí, sí, bueno pero jugamos mal estamos hablando de los futbolísticos un bache y el equipo cada vez se veía peor es la sensación que uno tiene afuera y yo bueno, yo en lo particular también decía para mí el equipo no se levantaba incluso me parece que no iba a clasificar ni siquiera la final de Copa mira, yo te voy a dar una sensación sí, sí, por supuesto puede que usted después de este partido y el equipo se levanta pero te voy a explicar te voy a explicar mira, nosotros cuando perdemos 4 el semestre anterior cuando perdemos 4-0 con Santa Fe qué peor palo que ese qué peor golpe que ese ¿no? perder 4-0 el último partido de Copa Sudamericana que para mí habíamos hecho una gran fase de grupo y después de eso estábamos en el medio de los cuadrangulares no sé si ustedes se acuerdan habíamos empatado con Nacional sí, claro resucitó el equipo acá con Millonario y con 2-0 perdimos con Bucaramanga y vinimos acá levantamos con Millonario empatamos en Bogotá volvimos a ganar con Bucaramanga y peleamos jugando un gran partido que me parece a mí en Medellín desde mi humilde opinión donde estuvimos muy cerca de llegar a la final por el rendimiento futbolístico entonces quiere decir que el equipo se podía levantar esa es buena obviamente mi punto de vista yo respeto todo lo que digan los demás ahora ahora qué pasa disculpame ahora qué pasa en calidad en calidad de local perdón en calidad de local si es verdad que nosotros por ejemplo el partido de Tolima y el partido de Pereira por ahí nos fuimos lo avasallante que veníamos siendo en los partidos anteriores porque vuelvo a repetir al Dimle hicimos 4 goles a Santa Fe le hicimos 4 goles a Nacional le ganamos 2 veces por 3 goles entonces claro de pronto vos te encontrás en partidos que no tenés tanta superioridad de lo futbolístico y parece como que el equipo se desinfló pero bueno el Pereira que nosotros le empatamos o que nos empató a nosotros el Pereira que después vino acá y ganó y después llegó a la final del torneo hoy está peleando a la final del torneo muy merecido entonces a ver la lectura yo creo que tiene cierta percepción vuelvo a repetir después de hacer un análisis y mirar los partidos más de 2 veces y hacernos nosotros las preguntas de los por qué yo creo que tuvo que ver con un bache futbolístico que para mí sin duda se podía remontar la semifinal de Copa se podía remontar porque nosotros fuimos con el grupo de jugadores los que llegamos a esa instancia y era un gol de diferencia entonces pero vuelvo a repetir yo entiendo todas las posiciones yo no tengo percepción para mí para mí los tres golpes que lo sacan a ustedes estoy convencido de eso fueron uno la derrota con unión de Santa Fe que eso no lo saca inmediatamente pero si le monta una presión encima incluso en esto hace dos semanas lo dijo el pibe Valderrama este equipo venía bien venía perfecto jugaba chévere jugaba sabroso y conseguía resultados pero cuando perdió cuatro a cero con unión de Santa Fe ahí pasó algo ahí el equipo empezó a decaer estoy de acuerdo con el pibe cuando dice eso lo segundo que lo marcó no ganaba de visitante no había conseguido resultados en la liga de visitante y creo que eso erosiona cualquier cualquier paciencia cualquier convencimiento de algo no es fácil soportarlo en el sentido de un equipo como Junior con la inversión de Junior no estoy hablando de nómina porque ya ese es otro tema en el que creo que todos tenemos claro que no era el Paris Saint Germain eso está claro ningún PSG colombiano pero si hay una inversión en el que se espera que haya un rendimiento por lo menos yo mis expectativas están por encima del 50% de rendimiento muy por encima del 50% de rendimiento es más yo sostengo que el torneo colombiano es mediocre si todos los equipos están solamente en el 50% de rendimiento y un equipo que tiene la inversión como Junior el porcentaje de rendimiento debería estar mínimo por encima del 60% en ese aspecto y lo tercero que creo que lo acaba que lo termina sacando usted y estoy de acuerdo con William es el partido ante el Pereira y más allá de una percepción es una realidad que se vio en la cancha yo no conozco lo que sucede en el interior del Camerino pero si es evidente si fue evidente en la cancha que contra el Pereira yo no voy a decir que los jugadores se pararon porque yo no creo en eso de que jugadores a propósito quieran que puede pasar pero no tengo elementos de juicio para afirmarlo de que se pararon y que no quisieron jugar pero si fue evidente que por lo menos en el entusiasmo descendió bastante o sea no se vio no se vio el equipo enérgico agresivo que caracterizó a los once de Juan Cruz Real de local o sea ese equipo avasallante que envolvente que atacaba y que mitigaba a su rival rápidamente no se vio el entusiasmo de los jugadores vio y yo creo que eso de cierta medida hizo que los directivos terminaran de tomar la decisión porque vieron al equipo muerto para ser crudos y contundentes con el término ya difícil de resucitar creo que creyeron que la única opción de revivirlo era dándole un cambio Rafa pero yo de lo que acabas de decir estoy de acuerdo con el tema de visitantes y estoy de acuerdo con el tema del Pereira no estoy de acuerdo con el tema de unión de Santa Fe porque me parece que el equipo empieza allí en el semestre como dice el profe le gana Nacional jugando muy bien el equipo a mi me parece que algo pasó porque el equipo venía muy bien y de un momento a otro se le cambió el chip y no logró levantarse entonces la pregunta usted que considera que pasó porque el equipo se cayó y no volvió a levantarse no a ver ahí a la descripción que hace Rafa yo creo como decís vos después de ese partido independientemente que fue un golpe duro para todos porque queríamos clasificar y porque habíamos hecho una muy buena una muy buena fase de grupo inclusive jugando con Fluminense en Brasil muy bien ganando acá muy bien etcétera yo creo que después de ahí el equipo como decís vos creo que después de las finales arranca bien a pesar que perdimos con Patriota nosotros le ganamos a Nacional vamos a una plaza difícil como Equidad que siempre para los equipos de la costa es difícil Bogotá empatamos venimos acá le ganamos a Santa Fe por cuatro goles haciéndole cuatro goles perdón después vamos a Río Negro Águilas que fue un equipo difícil este semestre empatamos en Río Negro venimos a ese partido con Once Caldas que es verdad perdimos pero si uno ve el partido se da cuenta que de esos partidos diez perdes uno bueno nos tocó perder después le ganamos a Salín por cuatro goles eliminamos en ese trajín tenemos dos partidos con Nacional le ganamos 3-0 acá y empatamos uno a uno allá jugando muy bien bueno yo creo que el equipo venía bien venía muy bien pero bueno vuelvo a repetir del 18 de agosto que lo tengo notado acá al 10 de septiembre son tres semanas pasó ese bache que en mi análisis en lo que yo interpreto que pasó que puede ser lo que vos decís que por ahí ese partido con Pereira no fuimos el equipo vasallante un poco lo que explicaba antes ni tampoco lo fuimos con Tolima pero con Tolima ganamos y con Pereira empatamos ahora ¿qué es lo que creo? si es verdad hubo un debe que es con los resultados numéricos de visita no lo voy a negar eso fue un debe me parece que el equipo y me van a decir bueno pero vos siempre ponete no, es verdad yo tengo que analizar lo que pasaba en los partidos hubo partidos que realmente por ahí no merecimos sacar puntos hubo partidos que merecimos más y no se dieron por situaciones que te podría hablar largo y entendido eso pero no hubiera el caso ahora nosotros tuvimos un porcentaje muy bajo de puntos de visitantes y eso nadie lo puede esconder en realidad Junior si vos miras la estadística en los últimos 10 años no consigue puntos de visitantes en gran cantidad lo que pasa es que lo nuestro fue más pronunciado más que todo cuando hace buenas campañas cuando que lo llevan al título hace buenas campañas te diría que no y por lo menos tampoco que se vaya en blanco o sea yo creo por eso aclaro por eso aclaro que eso de los puntos de visitantes quedó en el debe eso no no lo voy a olvidar más allá del profe bueno dándole la bienvenida más allá de los resultados creo que también fue la forma en la que se enfrentaron los partidos de visitantes sí hubo partidos como Nacional en el Atanasio el partido de Copa que se jugó muy bien parte del primer tiempo contra Nacional en la Liga contra Tolima contra Tolima también se jugó bien creo que contra Santa Fe por la Copa Colombia también se jugó bien y se ganó bien pero en muchos partidos a Junior la realidad es que parece un equipo totalmente distinto de lo que era en Barranquilla a lo que era en Bogotá nosotros nosotros en Barranquilla fuera por fuera nosotros en Barranquilla la verdad teníamos lo que pasa es que nosotros en Barranquilla teníamos un nivel creo yo muy bueno y te puedo decir como hubo partidos como los que vos decís también te puedo decir que nosotros a Fluminense le jugamos muy bien allá a Oriente Petrolero por más que sea un equipo Bolivia en la Copa le ganamos allá con Santa Fe en el primer semestre partido de Liga allá que perdemos uno el equipo jugó muy bien partido con Millonarios que perdemos sobre la hora el uno a cero en la Liga ese no a ver no pero espere ustedes no pueden ustedes no pueden pretender que el equipo contra otro equipo grande en Bogotá juegue con la misma diferencia que jugábamos en Barranquilla ahora yo te estoy hablando de los partidos que para mí el equipo rindió bien después obviamente habrá partidos que no lo hicimos bien pero para mí fueron más o sea de los que ustedes cuentan en la cuenta final quizás fueron más más de los que no jugamos bien de los que jugamos bien o los que estuvimos cerca del equipo acá que era en Barranquilla creo que ustedes en la cuenta en esa cuenta de los a favor cuentan menos es la percepción que tengo habría que revisar los partidos claro nosotros sí lo revisamos nosotros sí lo revisamos yo también lo podríamos revisar pero tendríamos porque la memoria es traicionera por eso le puedo mostrar los informes del heraldo de cada partido porque cuando el equipo jugó bien y perdió así se condensó eso no tengo duda las razones que estaban dando de las salidas y más yo creo que también hay un detonante para que el equipo se quede y fue cuando salió el preparador físico porque yo creo que esa presión física que impunía Junio aquí en Barranquilla se perdió completamente cuando él salió ¿qué opina de esa salida? ¿el fin que terminó pasando? porque eso terminó como sorpresa yo creo que ese cuento le faltaba un pedazo yo también creo que eso le faltaba yo a ver yo te voy a decir yo no salí a hablar el profe salió a hablar después creo que me hizo alguna nota hace un par de semanas atrás él explicó los motivos de su salida yo voy a dejar eso como él lo explicó y con respecto a lo que vos me preguntás mira nosotros después de la salida de él del cual obviamente el preparador físico forma parte importante de un cuerpo técnico pero y esto lo digo lo digo porque lo digo siempre con la gente que trabajo ni el entrenador el entrenador principal ni los asistentes son responsables del rendimiento del equipo en su totalidad porque tiene que haber una preparación atlética ni el preparador físico cuando el equipo corre y presiona y todo es totalmente responsable y te digo más por la forma y la metodología que nosotros usamos para entrenar donde el preparador físico en la forma que nosotros usamos para entrenar lo que tiene que ver en campo más que nada lo que hace es controlar cargas entonces la forma de jugar es una combinación y la preparación para un equipo para esta forma de jugar es una globalidad y se busca un estado de forma general ¿qué quiero decir con esto? que indudablemente fue un inconveniente su salida pero que no es que determinó que el equipo como decís vos por ahí corriera menos porque nosotros también después corroboramos lo que son las carreras y todo eso y en esos partidos que por ahí no marcamos la diferencia desde lo técnico-táctico no tuvo que ver con lo físico después de la salida del profe nosotros jugamos con Nacional en Medellín hicimos un gran partido jugamos con Independiente Medellín acá y le hicimos cuatro goles ¿se entiende? o sea y en los partidos que no tuvimos bien desde lo técnico-táctico las intensidades de carrera no bajaron o sea no fue un tema de que porque se fue se perdió la intensidad hubo un bache futbolístico y esa para mí es la explicación profe en ese bache futbolístico que usted está diciendo hubo un tema que hace poquito bueno no se enteró cuando Julio Comensano todavía estaba aquí él dijo que él pudo haber tomado al equipo mucho antes del partido contra Pereira ¿usted ya sabía eso? ¿cómo se convive con eso sabiendo que hay un técnico ahí a la expectativa no, no yo no sé no sé lo que yo no puedo opinar de eso pero no sé si él dijo que si él lo dijo será porque ya estaría hablando pero usted si él dio a entender dio a entender no él dijo claramente que antes después de la derrota antes del partido contra Pereira ya pudo haber asumido creo que fue por la derrota contra el Unión Magdalena él como que eso fue lo que dijo claramente que lo llamaron los directivos de Junior para que asumiera el cargo del equipo y él dijo que no que esperaran porque todavía el equipo podría recuperarse porque venía un partido contra Pereira porque él él explicaba que él ha estado ahí en esa situación y que él sabe que a los técnicos que los técnicos pueden tomarse un aire a veces cuando llega de pronto un rival más manejable comillas porque Pereira finalmente terminó llegando a la final y pensaba que usted se recuperaba en esos dos partidos y que después por eso después le tocó asumir porque lo llamaron ya no lo sé la verdad que no lo sé vos me estás haciendo la pregunta si yo sabía si porque como se convive con eso sabía que hay un técnico yo sospechaba no 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 porque también hay que decir que para esa época del bache eran muchos también los que decían que ya su salida era inminente que venía con mesaña era mira en un club en un club como Junior o como América cuando me tocó dirigir a mí cuando vos tenés un bache de por ahí dos o tres partidos que los resultados no se dan siempre se va a decir eso sea quien sea el entrenador entonces yo nunca le presté atención a eso honestamente yo traté de trabajar y todo esto que vos me decís no la verdad que no lo sabía para mí ese tema de que dice Rafa de que de pronto no tú dijiste que no crees que los jugadores se paren porque no crees en ese tipo de cosas no tengo elementos de juicio como para firmarlo no categóricamente pero es que lo que pasó después de la salida del profe demuestra que no era una cuestión porque entonces se le pararon a comesaje y se le pararon a rey en el otro partido sí por eso era era nómina era nómina por eso ahí voy por fe eso va de acuerdo con lo que estoy diciendo siempre el señalado es el técnico evidentemente porque es más fácil echar a uno que echar a veintipico jugadores este háblenos de la nómina creo que llegó el momento de que asuman responsabilidades ¿no? de este como dijo ayer fue a echar dijo que el cementerio fue un desastre no el año el año fue un desastre porque hoy no robaron nada se utilizó textualmente esa palabra fue un desastre queremos enamorar nuevamente a la hinchada en el 2023 porque el 2022 fue un desastre entonces pero parece que los señalados siempre fueron Juan Cruz Real Julio Comesaña y no me damos a Arturo Reyes porque nada más llegó con todo eso con estos tres partidos que perdieron pero llegó la hora de que los jugadores asuman también responsabilidades siente que también a la nómina le faltó eso en los momentos claves nosotros uno como entrenador es el responsable absoluto de todo pero esto obviamente que es un trabajo de todos yo asumo la responsabilidad de todo lo que pasó y si digo algo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir que en los momentos claves que tuvimos que ganar el partido de Unión Santa Fe el partido de Once Calda acá que el equipo jugó muy bien pero no ganamos por algún error en el cumpleaños no tuvimos la eficacia entonces indudablemente que en esos momentos no pudimos ganar yo no creo que haya sido el año un desastre honestamente eso es irrespetable la opinión de Don Fuad y yo no creo quizás no se terminó como se quería pero yo vuelvo a repetir hasta que nosotros eliminamos a Nacional y entramos a semifinales de Copa 18 de Agosto habíamos hecho un buen semestre con eso con eso que nombramos anteriormente de esos momentos y el equipo había arrancado bien el segundo semestre a ver los equipos como Junior no pueden estar tres años sin ganar nada y los entradores obviamente al no ganar son los más responsables y se tienen que ir pero seguramente en un equipo que hay tres años que pasan tres años un equipo grande y no se gana seguramente hay una renovación de plantilla es normal eso que pasa y los jugadores lo saben porque eso era algo que 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 yo yo sabía y sabíamos y lo teníamos y ellos lo tenían claro y todos lo teníamos claro pero usted habló con Gomesaña cuando salió del equipo no 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 hablé antes sí él habló de no yo le conjuro lo que dijo que había hablado él yo no sé o sea en ese momento nadie le preguntó pero él creo que estaba como aludiendo no sé críticas de dónde venían como si estuviera como si alguien le hubiera dicho que él estaba esperando el puesto estaba velando el puesto y él habló de que yo no estaba detrás del puesto de nadie es más yo hablé una hora y media dos horas no no él habló conmigo una vez en diciembre del año pasado cuando yo recién llegué yo lo invité a tomar un café exacto hablé un rato un rato largo con él y después de ahí una sola vez hablé por mensaje él estando independiente de Medellín le mandé un mensaje después que me enteré que había salido y después creo que hablé otra vez más que quedamos en que íbamos a juntarnos cuando él vino para acá y nunca más después de ahí nunca más hablé con él y en lo del café la conversación era cuestión de Sí, pero cosas básicas cosas básicas en qué sentido una persona que vive acá y tuvo tanto tiempo en el club en tantas oportunidades preguntarle algunas cosas centrales de cómo es la ciudad cómo se manejan ciertas cosas pero muy general Si yo me voy para Wynn y llamo a Eduardo Luis oye Eduardo ¿y quién es el que manda allá? ¿y cómo es la cosa? No, más que el que manda ¿cómo es el canal? ¿quién atiende en la puerta? ¿es seguro? ¿acá el barrio? ¿te le dan todas las herramientas? esas cosas Oiga, profe pero usted dice que no volvió a hablar con él pero bueno yo que lo tuve o sea varias veces que lo escuché desde que estuvo en el técnico de Junior él varias veces como que tiró ciertos mensajes diciendo que con esta nómina se podía hacer más o que con esta nómina se podía jugar distinto que estaba para más Al principio Al principio Ya después cambió el discurso completamente y eso también nosotros lo dijimos pero a usted le sorprendió que él haya dicho esos mensajes pero claro eso lo dijo después de ganarle a la Unión Magdalena el partido de Copa y después de ganar otro partido porque después le sorprendió eso es un mensaje Mira a ver yo me hago responsable por lo que yo digo lo que dicen los demás cada uno es responsable por lo que dice yo lo que digo es que nosotros los entrenadores tenemos nuestra nuestra forma creemos en determinadas cosas y todo es respetable lo único que te puedo decir desde mi punto de vista y con muchísimo respeto a todas las otras opiniones que nosotros teníamos los jugadores para jugar a lo que queríamos a lo que intentábamos jugar ¿por qué te digo esto? porque si nosotros no hubiésemos dado muestra de eso en muchos partidos que lo hicimos sobre todo como bien dijiste vos Isaac acá del local hicimos para mí el equipo hizo grandes partidos con equipos importantes acá cuando yo llegué me decían que una de las deudas que tenía el equipo entre comillas era que no se le ganaba a los grandes en el año anterior eso es lo crítico fue a charar no importa pero nosotros logramos casi el 60% de los puntos contra los equipos grandes entonces nosotros logramos y cuando yo llegué a Junior yo miré el plantel que había y los jugadores que ya el club había incorporado de los cuales yo estuve de acuerdo y los jugadores tenían características en mi humilde opinión para jugar a eso y si no hubiese sido así nosotros no hubiésemos durado nueve meses hubiésemos durado dos como hubo muchos entrenadores muy importantes y muy buenos que pasaron por Junior y se tuvieron que ir rápido entonces yo creo que los jugadores nosotros teníamos los jugadores para jugar a lo que queríamos nosotros quisimos infundir una idea de la cual los jugadores les gustaba y la entendieron porque si no tampoco hubiesen hecho los partidos que hicieron que no siempre funcionó sí, claro y este tipo de idea la que nosotros tratamos de llevar adelante obviamente lleva más tiempo y corres más riesgo porque tenés que presionar en campo rival porque tenés que correr más porque dejás más espacios atrás bueno, son riesgos pero también también podés llegar más al arco rival podés hacer más goles y yo siento que el hincha barranquillero acá el hincha de Junior no barranquillero el hincha de Junior le gusta eso le gusta un equipo que haga goles que llegue al arco rival esa es mi humilde opinión o sea respetando todo lo demás a mí por ejemplo algunas veces me decían no, porque un equipo que se pase la pelota a veces escuchaba términos de acá ese de ¿cómo dicen ustedes? juguito de melocotón pasarse la pelota eso decía Jorge Golaño el que tiene esa expresión no, no, no no es muy popular no, no, pero no digo la expresión lo he escuchado en muchos lados para mí pasarse la pelota a 5 metros de distancia sin ningún sentido sin eliminar rivales no tiene sentido nosotros no jugábamos directo nosotros lo que hacíamos era con pases verticales tratar de elaborar hacia adelante porque eso también lo quiero aclarar y con todo el respeto de algunos que opinan lo contrario nosotros no jugábamos directo directo es cuando el central se la tira directo a 9 o al arquero nosotros si vos te fijás era un equipo que intentaba elaborar permanentemente desde el arco trataba de recuperar rápido la pelota y a veces lo hicimos muy bien otras veces no salió tan bien pero no podemos decir que el equipo no tenía una idea definida entonces que te quiero decir con todo esto y perdoname que hice la respuesta un poco larga es que independientemente de lo que cada entrenador crea bueno es respetable yo lo que sí estoy convencido y lo confirmé después de estos dos meses de ver todo lo que hicimos y ver cómo se desarrollaron después las cosas es que el equipo tenía una idea clara que se podía jugar lo que queríamos que es mentira que en Barranquilla no se puede correr y no se puede presionar alto porque nosotros lo logramos lo que pasa que bueno al final obviamente le decimos bueno pero saliste campeón no bueno está bien pero en el análisis hay que hacerlo completo profe hay otro tema que llamó la atención este semestre es el tema es el tema de las lesiones ¿por qué tanto lesionado? incluso el tema empeoró evidentemente después de su salida porque bueno el técnico Julio Comensaña le tocó incluso improvisar en dos partidos un par de partidos pero el resto le tocó ahí jugar con las variantes que tenía ¿por qué tantas lesiones? yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso cuando se opina porque nosotros salimos el 11 de septiembre el 10 de septiembre fue el último partido inclusive acá tengo los datos ese día que nosotros salimos teníamos lesionados a Homer Martínez que venía de una recuperación de la rodilla Sergi que venía de la recuperación de su fractura Fernando Uribe que estaba en el proceso de recuperación de todos los inconvenientes que tuvo durante el año y el lesionado que nosotros tuvimos ese partido que salió creo que a los 20 25 minutos fue Ninson Gastrillón esos fueron todos los lesionados después sí hay una secuencia de lesionados por lo que lo que escuché y lo que obviamente uno se entera pero esa secuencia de lesionados empezó 5 semanas después empezó el 15 de octubre hacia adelante yo después de que nosotros nos fuimos no sé qué se hizo ahí ya no puedo opinar yo te puedo decir hasta que nosotros nos fuimos algunos me dijeron algunos amigos me dijeron hablando de eso porque uno pregunta y quiere aprender y me decían no porque quizás el tema de jugar a tanta intensidad no, eso no es así eso fisiológicamente está demostrado que no es así el problema de jugar a altas intensidades es en el inicio en el inicio cuando vos iniciás un proceso con un equipo que lo tenés que acostumbrar a eso que tenés que hacer un periodo de adaptación y lo tenés que adaptar metabólica y fisiológicamente a correr a altas intensidades a correr distancias mayores a las que corría antes a esas intensidades pero una vez que el equipo se adapta a eso después sigue si no porque los equipos en Europa juegan todo un año así o sea la fisiología del ser humano es en todo lo igual claro, acá tenés la diferencia es verdad calor, altura la geografía sí, es verdad eso no se puede negar pero que sea que los jugadores se lastiman por estar jugando nueve meses alta intensidad no, eso no es así y lo digo con conocimiento de causa porque ya estuve en otros clubes donde la metodología de trabajo fue la misma y nunca gracias a Dios ¿no? gracias a Dios nunca tuve tanto lesionado oye profe me imagino que usted no se va a alegrar de que Junior no hubiese podido campeonar en la copa ni que hubiese podido llegar a la final de la liga pero de cierta manera si le da un fresquito el ver que con su salida tampoco se pudo no, no fresquito no y te voy a ser bien honesto porque a ver uno tiene que en su sentimiento y sobre todo con con colegas o con lugares donde uno estuvo trabajando y lo trataron bien tiene que decir que las cosas vayan bien la verdad porque la vida tiene una vuelta entonces indudablemente que y esto es así las cosas no mejoraron porque los números están ahí y bueno eso ya es algo que como dije anteriormente el directivo lo hace seguramente con la mejor intención de cambiar un rumbo pero bueno a veces se acierta y a veces no profe y bueno esta pregunta la vamos porque también se dijo mucho sobre ese tema en esos momentos ¿pasó algo con vaca o con vaca no pasó nada porque muchos decían que de pronto había algo con usted y vaca que porque no vaca no jugaba de titular porque esa era la crítica vaca no jugaba de titular con usted ¿qué pasó en ese entonces? bueno a ver cuando nosotros nos fuimos yo de lo poco que pude escuchar creo que Carlos tuvo algunos problemas ¿no? de que por ahí a veces la rodilla cuando nosotros Carlos llega lo primero que hablo yo con él y claramente le digo mira Carlos al no haber jugado muchos partidos el año anterior en su estadía en Europa por más que vos seas de acá hace 10 años que te fuiste entonces la adaptación al calor la temperatura etcétera vamos a ir de a poco ustedes pueden revisar la estadística él fue jugando 15 minutos 20 media hora 45 es más tengo que tengo que tengo que reconocer algo hasta públicamente el partido de 11 Caldas que nosotros perdemos que él va al banco ese partido entre el segundo tiempo yo le había dicho a él que posiblemente ese partido él iba a ser titular y yo al final decido que creo que lo mejor es que él espere un partido más entrando y después empieza a jugar y así fue lo llevamos de a poco muy claro todo a partir de ese partido después de 11 Caldas él juega porque llega un momento que él tiene que jugar para poder agarrar ese ritmo más cantidad de minutos y estuvo muy claro la relación muy buena por lo menos de mi parte muy buena de entrenador a jugador gran profesional vino a aportarle al club lo que él quiera al club y cómo quiere terminar su carrera pero de mi parte lo único que puedo decir es eso ¿de qué se arrepiente profe? no, no es arrepentir a ver estoy muy tranquilo por todo lo que entregamos creo que fuimos un cuerpo técnico muy institucional porque siempre fuimos de la mano con el club no solamente pensando en nosotros como cuerpo técnico sino también en los intereses del club y en esto tiene que ver mucho el tema porque a veces hablan viste de no, que Junior tiene que sacar 15 jugadores de uno y traer y no es tan fácil no es tan fácil y hubo muchas situaciones donde nosotros nos pusimos en el lugar del club tratamos de de ser coherentes con lo que un club tiene que manejar no abusar del músculo económico dimos muchas sugerencias para lo que va lo que creo que ahora están intentando construir en la sede hacemos muchas cosas entonces no yo no me arrepiento obviamente que a ver me preguntás si me hubiese gustado irme ganando un título no te quepa ninguna duda si pero eso no es arrepentimiento pero arrepentir de algo puntual usted habla de que fuimos pues es un arrepentimiento tácitamente que dice que fueron muy institucionales cuando se refiere a que fuimos muy institucionales más o menos que quiere decir que de pronto le faltó exigir un jugador más donde le dijeron oye pero si ahí tenemos a X jugador que es juvenil siempre queremos queremos más siempre queremos lo mejor y quizás bueno en su momento planteamos algunos cambios o algunas incorporaciones que no se pudieron dar o la salida de algún jugador pero no por mala intención tuvo que ver más que nada porque realmente no se podía y yo también tengo que pensar en la persona que es doliente porque es la realidad yo como entrenador de un equipo de fútbol profesional soy como el gerente de una empresa tengo que gestionar un montón de cosas entonces uno ahí hace el costo-beneficio bueno este jugador que va a venir porque acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta cuando viene un jugador de afuera Barranquilla no es cualquier ciudad Barranquilla es una ciudad de mucho calor donde a los jugadores les cuesta mucho adaptarse donde llevan la mayoría les cuesta un tiempo adaptarse entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas por eso te digo que no sé si es arrepentimiento por ahí vos lo ves así en base a la respuesta que le doy una experiencia que le queda si quizás en otro momento pero no tengo te digo la verdad me fui muy tranquilo a pesar de que me hubiese gustado continuar y que estaba seguro que íbamos a terminar bien pero bueno acepté la decisión que tomó el club me parece que el proceso se abortó apresuradamente porque faltaba mucho más allá de este bache que hablamos yo veo por ejemplo otros equipos que tienen baches mucho más grandes que tuvimos nosotros y se dan vuelta y se dieron vuelta en el campeonato colombiano ¿y qué lo decepciona de su paso por Junior? ¿como decepción en qué sentido? puede ser por ejemplo que usted dice ahora que le pareció que podía durar un poco más o darle un poco más tiempo de pronto no me decepcionó pensé que la nómina me podía dar más te da un ejemplo no 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 le estoy dando ejemplos para que entienda más o menos lo que le digo la frustración más que decepción la frustración mía es no haber podido lograr un título que es lo que quería lo que anhelaba pero estoy con la tranquilidad que dimos todo estoy con la tranquilidad que más allá de lo que puedan decir que bueno como decía vos Rafa que es respetable esto de los últimos partidos de la imagen que dio el equipo durante nueve meses que vuelvo a repetir no es poco tiempo en un club como Junior por los antecedentes que hay antecedentes inclusive hasta recientes el equipo mostró una forma de jugar mostró una manera de intentar ganar los partidos creo que hizo grandes partidos tenía una idea clara de juego a veces la hicimos mejor a veces no tanto eso está claro quiero ser claro en eso no quiero decir que en esto el equipo siempre jugó bien ni mucho menos pero sí que tenía una manera clara de jugar y que hubo algo que me parece que se logró y también con mucho a favor de los jugadores fue que esa idea se implementó bastante rápido porque no es fácil y nosotros entendemos la exigencia que había y que los jugadores inclusive que esto es verdad que es una nómina de un promedio de edad alto era una nómina de un promedio de edad alto esté predispuesta a hacer los esfuerzos que nosotros le pedían nosotros por ejemplo para que la gente un poco entienda ¿no? nosotros el partido que jugamos acá con Fluminense tanto el de acá como el de allá en zona defensiva la jugábamos mano a mano y por eso digo que todo es respetable pero nosotros hicimos grandes partidos jugando mano a mano y eso es lo que nos permitía muchas veces recuperar la pelota en campo contrario ahogar al rival etcétera etcétera jugador y al final de cuentas no me quedo debiendo no, no, no sin decir nombres no, no, no con todos estuvo súper bien no creo no, pero a ver pero vos me estás hablando de excepción pero si es así no es sincero porque hay varios que por lo menos a la gente lo decepcionaron no, a ver pero a vos cuando vos cuando hablas cuando hablas de excepción hablas futbolístico futbolísticamente obviamente a ver los jugadores tienen momentos a veces les va bien a veces no tanto es así y va a haber jugadores que uno en el recuento de los nueve meses va a decir bueno estos rindieron mejor que estos otros pero no es que ahí tiene que haber una decepción porque uno estando en esto sabe que eso puede suceder bueno, le cambio la pregunta ¿esperaba más de muchos jugadores? de algunos sí de algunos esperé más y bueno por diferentes situaciones por ahí no pudieron lograr ese rendimiento y de otros de los que no apostaban ni un centavo que decimos si yo si pudiera cambio a este por otro y resultaron siendo sí hubo casos eso sí puede decir el nombre ah bueno a ver te hablo de un caso así por arriba Fabián Biafara cuando nosotros llegamos era el tercer lateral en la consideración nuestra cuando nosotros llegamos estaba Wolmer estaba Nilsson y estaba él y en un momento de ese metro empezó a jugar y empezó a jugar y empezó a jugar bien y lo hizo bien y estuvo te hablo de ese caso a ver hay varios casos pero te hablo de ese caso porque fue bastante marcado y fue gracias también al trabajo de él al esfuerzo que él puso después nosotros cuando trajimos a Esparragosa que estaba en Barranquilla y nunca había jugado en Junior y lo trajimos para ver qué pasaba y a ver cómo se se volvía y empezó y el primer semestre terminó siendo uno de los mejores jugadores el equipo entonces yo sigo así sincero y mi gafara no me dejando estamos sorprendidos pero bueno no pero pará pero no pero tiene que ser justo explico por qué no a ver perdóname déjame hacer una aclaración y me parece que no vale la risa porque parecería que es hasta gracioso yo creo que ustedes tienen que hacer un análisis de lo que hizo Fabián Biafara en el primer semestre y si el segundo por alguna situación le tocó no jugar y que entrara por ejemplo el tiempo que tuvimos nosotros entró Walmer a jugar que lo hizo muy bien bueno habrá sido porque en ese momento lo vimos mejor pero ustedes no pueden negar que él cuando ingresa en el primer semestre cuando le toca jugar todo desde la mitad del semestre hasta la finalización tuvo un buen rendimiento yo lo entiendo a los dos entiendo la risa de William y la mía también porque yo también me echa rey porque de verdad bueno nosotros también es cierto estamos haciendo como el balance general de Biafara en el Junior y de verdad si hacemos el balance yo no puedo hacer no si lo entiendo pero déjame terminar estamos haciendo el balance general de Biafara en el Junior entonces no si lo hacemos quizás no pasa el examen claro pero lo entiendo también a usted porque Biafara estaba en la lista de los que se iban incluso del Junior en algún momento se mencionó como una posibilidad para para traspasar a otro equipo y era la tercera opción y en algún momento terminó jugando y cumpliendo el primer semestre para mí desde que entró hasta que finalizó el primer semestre lo hizo muy bien la pregunta que yo iba a hacer y bueno antes que usted diera el ejemplo por ejemplo de Biafara y es una pregunta que le quiero hacer no o sea la quiero hacer a usted porque usted es entrenador si porque hay entrenadores bueno uno desde afuera tiene una perspectiva cuando ve los partidos y a lo largo del semestre pero ustedes los entrenadores conocen más la nómina evidentemente no la conoce porque se casan con jugadores con jugadores que yo creo que la gente está entendiendo a qué jugadores me refiero no voy a dar nombres pero y uno adentra y uno que tiene tiempo viendo al equipo porque este equipo viene hace tres años con varios jugadores que no rinden que no rinden que no producen y ahí están titulares titulares o si no los utilizan y no salen del equipo porque se casan los entrenadores y no lo digo en un caso particular suyo sino en general ¿por qué? mira primero creo que no es el término casarse sino que son por ahí más confiables a veces no es solamente por el rendimiento que se puede ver exclusivamente de los futbolísticos hay muchas cosas que intervienen y por eso que dijiste vos porque nosotros vemos cosas que ustedes no ven en el día a día entonces hay jugadores que por ahí son seis puntos o cinco puntos en los futbolísticos pero te dan cosas que otros por ahí no te dan dentro del campo orden personalidad hablar en los momentos que hay que hablar hablar en los momentos de dificultad aparecer en los momentos de dificultad entonces te estoy respondiendo de una manera general no te estoy hablando de ningún nombre en específico pero eso tiene que ver con las decisiones que por lo menos en mi caso y creo que muchos colinas las toman en jugadores que por ahí no son tan vistosos pero que al final los ve que terminan jugando todos los partidos ¿y no se hacen evaluaciones? ¿ya esta persona lleva tanto tiempo en la institución no avanza no sube un escalón si todas las evaluaciones se hacen todas las evaluaciones se hacen eso es una obligación nuestra lo que pasa que a veces como explicaba anteriormente hay casos y casos hay casos que jugadores que uno ve que pueden cambiar hay casos que por más que uno quisiera hacer cambios porque bueno el trabajo de un entrenador también es ese sugerir cambios porque uno no obliga a hacer cambios a la institución uno sugiere cambios la institución es la que toma la decisión final valga la redundancia al final a veces no se puede a veces uno quiere pero no se puede por situación contractual porque no se puede traer un jugador para que lo reemplace a ese que está bueno hay muchas hay muchas variantes que indudablemente lo más fácil es decir no rindió esto van para afuera esto viene para adentro pero a veces como es el mercado sobre todo acá en Colombia no es tan fácil oiga profe ¿va a dirigir próximamente? Dios lo sabe no yo pero no tiene ofertas ahora sobre la mesa he tenido he tenido he tenido conversaciones he tenido varias opciones ahí que estoy analizando quiero estar tranquilo para dar el siguiente paso quiero dar un siguiente paso que creo que sea el que corresponde para mi carrera y también para beneficio del club que me contrate quiero estar seguro no tengo apuro no tengo apuro estoy obviamente me gusta entrenar y si puedo trabajar mañana en un proyecto que que me parezca interesante lo voy a hacer obviamente Santa Fe pero no estoy no estoy con apuro Santa Fe no no voy a hablar de nombre de nombre particular pero que le parece Santa Fe ah bueno Santa Fe es uno de los clubes de los clubes grandes de fútbol colombiano es Santa Fe bueno el Santa Fe como hay otro el que está sonando el profesor yo no he escuchado otro equipo pero el Santa Fe si lo tenían como un candidato no sé si si por ahí es la cosa de las conversaciones que tiene el profe no profe desearle éxitos en lo que viene en los próximos proyectos seguramente lo vamos a tener aquí enfrentando a Junior va a ser un partido especial el día que le toco jugar contra Junior no no de mucho no no especial no me tocó enfrentar también a América jugando con otro equipo y uno cuando es profesional obviamente hace lo mejor por el equipo que le toca defender pero no Rafa yo a ver primero agradecerte el espacio y la paciencia que me tuviste para cumplirte porque sé que hace tiempo que me pediste la nota y me pareció que no era no era pertinente hablar después dejar bien en claro que como te dije anteriormente muy agradecido con Junior por la oportunidad que me dio con Don Fuachan su familia con toda la gente que trabajó la gente que es estable de la institución vuelvo a decir Luis Grau José María Paso el profesor Cañarete el profesor Gaitán el cuerpo médico toda la gente que trabaja en mantenimiento Héctor Fabio Báez con quien tuve una gran relación de trabajo durante el tiempo que estuve tuve todas las herramientas el doctor Arteta o sea no me quiero olvidar de nadie la gente que trabaja en la sede administrativa porque la verdad me han tratado muy bien me han tratado muy bien el barranquillero yo voy camino por la calle mucha gente ¿qué le han dicho en estos días que estuvo por aquí? no importa ¿por qué te sacaron? no importa no importa pero me tratan muy bien pero nada malo no, no al contrario yo sorprendido la verdad muy sorprendido ¿el crucifijo o no? muy sorprendido no, no mucho cariño a la gente y yo en la medida que Dios lo disponga volveré a Barranquilla no importa si trabajo o no volveré a Barranquilla porque me han tratado muy bien y porque la verdad que me parece una ciudad la relación con el dueño del equipo quedó muy bien creo que ellos se portaron muy bien con nosotros y creo que nosotros durante el tiempo que tuvimos en el club nos entregamos al máximo entregamos todo lo que tuvimos y como te digo más allá que uno esté de acuerdo o no con la decisión que tomaron uno el día que nos dijeron que el proceso no continuaba lo aceptamos como también aceptamos el día que llegamos al club ¿qué le parece la llegada de Arturo Reyes? no, a ver yo no soy quien para opinar lo único que digo es que le deseo lo mejor que le vaya muy bien me acuerdo que cuando me tocó llegar a mí creo que él también tuvo palabras en ese sentido deseándonos lo mejor le deseo lo mejor que le vaya muy bien porque si le va bien a él le va bien a Junior y bueno, nada tiene la oportunidad de 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 él ser de acá y dirigir a un club tan importante y ojalá que todo le sea muy bien no le voy a aconsejar que no sea tan institucional no, no yo no aconsejo no, yo no aconsejo nada bueno, listo profe muchas gracias por aceptar la invitación como le dije anteriormente éxitos en su próximo proyecto gracias por cumplir bueno, muchas gracias un gusto chao gracias por ver el video Gracias.